Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos todos a esto de fútbol, ya estamos aquí para conversar, para estar siempre en sintonía con ustedes y pendientes de todo lo que ocurre en el fútbol nacional e internacional, sí, con Diego Arcos que hoy no nos acompaña, pero siempre lo extrañamos, le mandamos un caluroso abrazo a Diego y inmediatamente va a estar por aquí, no se preocupen, tranquilos, que siempre estamos pendientes de todo aquello y sí, a dos días de que arranque este fin de semana con fútbol, sí, para definir ya lo que será la primera etapa de Liga Pro, confirmados los horarios, 15.30 del día domingo es cuando se disputen los partidos entre Barcelona Sporting Club recibiendo a Mácará y el Emelec visitando a Manta, ambos en horario unificado justamente para esa decisión. Vamos a adentrarnos un poco en estos temas para saber qué es lo que tiene que hacer Barcelona pensando en que tiene unos días muy, muy cargados, una definición de etapa donde depende del resultado del otro compromiso, sí, pero también la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores el siguiente miércoles. Así que, ¿guardar o no guardar jugadores pensando en qué? Hay que esperar también lo que ocurre con el Emelec, ¿no? Así que, de entrada, saludamos al abogado Roberto Bonafo. ¿Cómo están? Buenas noches, Gaby. Buenas noches a todos. Ningún equipo grande guarda jugadores, porque si Mácará tiene resbalón, Barcelona tiene la gran oportunidad de cerrar bien la primera etapa. Otra, en el segundo episodio ante Vélez se demostró un equipo que tiene las jerarquías individuales a través de Damián Díaz que comenzó a controlar la pelota. El problema de Barcelona son, si no genera Molina detrás de Díaz, no hay nadie, porque Piñatares es toquito corto, vuelo creativo, pero cortito, si es que podemos llamar vuelo creativo, es más está para la intersección, para el quito, para el robo de la pelota. En el fondo, Barcelona no se atreve a jugar en largo cuando le ponen doble línea de cuatro, yo no entiendo por qué. Todos los equipos en el mundo juegan largo. En el título de la Champions se llevó alguien que hizo una pelota larga, en el título de la Copa América se llevó el título el que hizo un pase largo de Paul Paradimaría, pase largo. En el fútbol se acostumbra mucho al pase largo también, que es el conocido y querido fútbol directo, en 10 segundos, 3 toques de pelota, 2 toques de pelota y saltar líneas, hay que saltar las líneas. Yo pienso que ayer, en el primer episodio del cuadro le faltó saltar las líneas. El otro, Castillo, cuando usted lo pone de lateral a Castillo como que se siente muy lejos, muy lejos de su hábitat natural, en algunos partidos. Jugando en un campeonato local acá hay rivales que son más pequeños y de menos exigencia, pero cuando a un lateral, a un lateral, usted lo pone muy atrás, como que le quita espíritu, no, por el contrario, le potencia el espíritu, porque en el camino se va parte de lateral, se transforma en volante y termina de extremo. Cuando usted lo pone a Castillo, que para mí es más extremo que lateral, lateral es marca, 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 y Castillo es un creativo, lo pone de mitad de cancha hacia adelante, no tiene problema, se encuentra de frente al rival por la banda, no tiene problema, porque él se corta hacia el medio, tiene buen remate, y Barcelona, algo que no le vi ayer fue la segunda jugada, los rebotes. Correcto. No hubo casi rebote, porque no hubo remate desde afuera, capiche. Sí, sí, sí. Entonces el cuadro tiene que repetir equipo, porque tiene que atender a los dos frentes. Bien, efectivamente, tiene esos dos partidos importantes. Y ayer muchos cuestionaban el que en el minuto final, la última oportunidad que tenía Barcelona, una pelota parada, decidió tocar, como que no fue a buscar, a lanzarlo ahí a lo yazo, a ver qué conseguía. Eso fue un poco criticado. Y ahí le quiero preguntar al Riff Ledrer, que inmediatamente ya está con nosotros, qué tanto les va hablando a los jugadores sobre lo que va ocurriendo fuera de la cancha, sobre lo que ocurre en los otros compromisos. Porque es lo que va a pasar con Barcelona-Emelec, ¿no? Van a estar pendientes de lo que ocurra con el Emelec. Y según eso, se va mediando, se va modificando y se va regulando como para decir, ¿saben qué? Empiezo a hacer los cambios nomás. Emelec, por ejemplo, ya va ganando y yo empiezo a guardar para lo que será el miércoles Copa Libertadores. Riff Ledrer. Buenas noches, Gaby, compañeros, a toda la audiencia. Bien, agregarle un poco lo que decía al abogado, ¿no? Por ahí, poner a Quiñones de lateral y tirarlo a Bayron un poquito más para adelante, a lo mejor. O ponerlo con Adonis Preciado, que Adonis Preciado es un jugador más desequilibrante. Le pueden hacer una dupla importante ahí ya para las bajas de las lesiones que tuvo Barcelona, como Ojo, ¿no? Creo que para mí, viendo un poco la situación, sí es real que hay chances matemáticamente. Pero bueno, también tendría que pasar algo catastrófico, en mi opinión. Que un equipo con tres puntos de diferencia no pueda sumar un punto. Yo digo, lo dudo, lo dudo que con el juego que tiene Melec, por más que Manta es difícil allá, ¿eh? Lo están tildando como que es fácil, como que Melec siempre le ha ido bien allá en Manta. Pero no va a ser fácil porque es un equipo que juega muy bien, que tiene gol, tiene jugadores importantes. Entonces, Melec, yo creo que tiene los argumentos para poder sacar el resultado que tenga. O sea, no creo que cuide jugadores en algunos puestos, puede ser. Igual Barcelona tiene un plantel amplio, tiene un plantel muy amplio. Fíjate que tiene dos por puesto. Entonces, al modificar, no son jugadores ni chicos ni nada. Son jugadores que ya tienen partidos en primera y tránsitamente tienen la misma experiencia de los que están jugando. Entonces, ahí en los equipos grandes no existe, por ahí, tener dos equipos porque ya tenés 25 jugadores de alto nivel. Así es. Entonces, creo que ahí no va a modificar. A lo mejor puedes modificar a tres o cuatro y dependiendo del resultado del otro lado, que si te van avisando, por ahí me echás los últimos 15, 20 minutos, ponés a los titulares que van a jugar con un poco, a algunos titulares que van a jugar con Melec. Y después la jugada, a veces, si la jugada sale bien y termina en gol, nadie va a decir nada. Como salió mal, por ahí se critica no haberla tirado la hoja. Yo siempre decía, faltando cinco minutos o cuatro minutos, le decía a mis compañeros, vayan para arriba y pateo. Y por ahí a veces hay entrenadores que dicen, no, no, pará. Si encontrás la misma paciencia por ahí, generás la misma situación de gol. Pero bueno, eso son cuestiones de cada entrenador y de la decisión de cada jugador. Definitivamente. Y uno de los temas el día de ayer es por ahí que surgieron como cuestión, como para saber, entrenador, ¿por qué hiciste esto, Bustos? ¿Por qué Oyola? ¿Por qué quizás no el loco Cortés? No, siempre habrán los que, y más en la derrota, ¿no? Los que estén desencantados, decepcionados, o que no estén de acuerdo con lo que hace el entrenador. Pero, ¿Bustos ha sido un entrenador que acierta en los cambios continuamente? Seguramente en este partido, o en esta fecha, va a tener que modificar. Ya pensando también en talleres el miércoles, Esteban Ávila. ¿Cómo lo ves a este entrenador? Justamente en aquello, ¿no? Porque a veces se le critica, ¿no? Las variantes. Gaby, compañeros, a la audiencia, buenas noches. Con Vélez, con Vélez. Se te escapó Talleres. Talleres, dije. Vélez, 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 Vélez. Talleres. Capaz que lo entendí. Quiero hincapié, que lo quieres. Vélez, pensando en hincapié. Incapié, que lo quieren por el Napoli también, ¿no? No pasa, Gaby, no pasa nada. Cuando me equivoco, ahí sí, el de caer en la nación de comisiones, no pasa nada. Vélez, 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 por supuesto. ¡Aló! Vélez, sigan nomás. ¡Aló, viejito! Está muy presente, Piero Incapié, estos días. Lo que pasa es que ya está rondando en Europa y hay que ver a dónde termina cayendo. Una precisión nada más. Muy bien, está bien. Error de tipeo. Ahí está. Era una precisión, exactamente. Para eso existe tinta correctora del delito, no hay ningún problema. A ver, Barcelona ayer no jugó mal. O sea, ya veámoslo en un poquito en la perspectiva. Pero a Barcelona sí le falta agresividad, le falta explosión, le falta sorpresa. Yo no sé si Garcés se puede batir solo. Mastriani no está a la altura de lo que Barcelona necesita, de lo que Barcelona exige por ser Barcelona y también por los desafíos que tiene inmediatamente. A Barcelona le hace falta un elemento de mayor peso, creo yo, que pueda ser una alternativa inofensiva. No sé si, Riff, que tenías algo que decirme. No, Mastriani juega poco también, hay que entender. Sí, porque las posibilidades del mismo no se las ha forjado. Garcés ha tenido muchas veces que cargar con el peso de la ofensiva. Y obvio, Barcelona depende muchísimo de la creatividad, del impulso y hasta anímicamente, diría yo, de lo que hace Damián Díaz. Barcelona tiene que ir con todo el día domingo, Barcelona tiene que ir con todo el día miércoles. ¿Por qué? Porque las obligaciones están ahí. Además, venimos de una pretemporada, venimos de una etapa donde el movimiento no ha sido el mismo, donde los jugadores han tenido más pausas, donde Barcelona sí ha jugado la Supercopa, pero aquello tampoco resulta un examen tan intensivo. Las energías están renovadas, más que por el tiempo de descanso, creo yo, por las posibilidades que Barcelona tiene al frente, Barcelona contra Macara tiene que ir a ganar su partido. Y contra Vélez sí, existe un desafío de poder refrendar en el marcador y de hacer un buen partido, como el que hizo en Buenos Aires, pero ahora con explosión, con fuerza. Y sobre todo, marcando desde el inicio e impidiendo que su rival marque. Porque en estas definiciones, empezar con un gol en contra, por más de que luego se le pueda dar vuelta, es prácticamente perder la serie. Sí, yo creo que a veces las pausas no hay que verlas mejor con el vaso medio lleno, a medio vacío, ¿no? Porque muchas veces se habla de la falta de ritmo de competencia, pero el mismo León lo dijo en rueda de prensa ayer, y es, no, necesitamos también descansar un poco. En realidad, estos jugadores vienen descansados. Es decir, hay que darles también esa opción de que ahora tengan para rendir tres partidos de mucha tensión, de mucha presión. Ufredo Borbó, ¿qué tiene Melec en cambio? Melec va como recontra favorito a Manta, va tranquilo, ya lo ve usted finalista en diciembre. Bienvenido, Ufredo, hoy sí con Guiro. Hoy sí con Guiro. Me han dicho que el audio de Ufredo ya anda rondando por TikTok. Ya está por TikTok, así que ya saben, pueden también imitarlo ya, Ufredo. Y voy a Manta para venir con el equipo ganador. A ver, previo al clásico del astillero, mi querida Gaby, manifesté que si se daba un empate en el clásico del astillero, el gran favorecido era el club Sport ML. Puedo fallar, puede ganar Manta. Por ahí vi un comunicado de que don Jaime Estrada está disgustado, por lo que ha dicho algo, el PH del periodismo, el licenciado Magíster Vito Muñoz Ugarte. Sí, ya está listo para hablar. Antenada mi respaldo. ¿Qué es que ha pasado? Son criterios periodísticos que la gente lo que tiene que hacer es respetar. Eso es lo que pasa en el mundo periodístico. La gente no respeta el criterio de los demás. Manta quiere buscarle la quinta pata del gato y quieren hacer periodismo del periodismo. Emelec tiene ventaja. Emelec es más equipo que Manta. Y si va a ganarte, gana. Y si le toca empatar, le basta. Y si le toca perder, qué pena. Eso es lo que puedo decir, mi querida Gaby. Pero para mí, a su pregunta, Emelec para mí prácticamente es el gran ganador de esta etapa. Y lo veo en la final. ¿Con quién? ¿Con Independiente? Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Con Barcelona? Para mí hay clasificaciones. Bien, eso será en una segunda etapa y quién se refuerza. O doble el título, ¿eh? Bueno. Campeón directo, dicen por acá. Bueno, ahora sí. O campeón directo, exacto. ¿Qué responde el Manta? ¿Qué es lo que tiene el Manta en lo futbolístico? Porque el Manta igual va a ir a defender su casa, por supuesto. Tiene que salir a jugar el partido. Pero, Vito, ¿qué le respondieron también por otro lado? Muy buenas noches. Ha hecho repercusión por ahí, Vito Muñoz en las redes, ¿no? Si usted me pide que haga una analogía, una comparación. El Delfín es un tumba gigante. El Delfín en los últimos años lo ha avasallado a Barcelona. Le quitó un título a Liga. Se ha enfrentado y se ha fajado con el Enelec. Ha ido a Casablanca y ha ganado. O sea, el Delfín es un club que a la ciudad de Manta la enorgullece. El Manta también ha hecho buenas performances. Pero cada vez que juega con Enelec es un bochorno de vergüenza. Es una alfombra donde los azules lo pasan, lo arrasan, lo derrotan. En Manta hablo, ¿ah? En Manta. En Manta. Que es donde se va a jugar el partido. ¡Aló, Jaime! ¡Aló, Jaimito! A ver, a ver, a mí no me vienes intimidar. Jaime Estrada sabe que una cosa es él como directivo, como empresario, como político al que yo admiro y respeto muchísimo. A él y a su hijo, con Quimio en una gran amistad. Y otra cosa es la vergonzosa performance que cumple Manta cada vez que juega con el Emelec. Son dos cosas muy diferentes. Y tú, Jaime, debes tener las cosas claras. Aquí estoy hablando de lo que hace el Manta, que es una vergüenza cada vez que juega con el Emelec. Y otra cosa es el señor directivo, el señor político y el señor, señor, con mayúsculas empresarios. Son dos cosas muy diferentes. Vito, ¿y eso qué? ¿Emelec le tiene bien medido el pulso al Manta? ¿Dónde encuentra? Porque Manta tiene, por lo menos en lo que ha sacado de esta primera etapa, ha sido principalmente una buena delantera, un tingangulo que ha estado muy bien y que le ha resuelto partidos. Pero, ¿con Emelec qué ocurre? ¿Emelec lo tiene bien estudiado, entonces? Puede ser que a lo largo de la historia de Emelec ha hecho un estudio pormenorizado del Manta y cada vez que va a jugar en Manta, ¡pah! ¡pah! Lo aplasta, lo avasalla, lo derrota, lo humilla, lo pisotea, lo avergüenza ante su hinchada, ante su pueblo digno, el pueblo de Manta, que lleva el nombre de la ciudad. Pero el club, el club en sí, ante el Emelec, se le mojan los pantalones. Perdón, Vito, el señor Alfredo ayer dijo que al tingangulo lo quieren de Emelec. Sí, prácticamente ya está el tingangulo en Emelec, prácticamente. Y ya no va a Liga, ya no va a Liga, no va a Liga. Pero está seguro usted de lo que está diciendo, ¿no? Yo, la fuente que tengo es cercana ahí, más o menos ahí. Después te explico, ¿no? Cómo es el asunto. ¿Trayendo recuerdos o qué? Una vez, cuéntenos. No, después te explico, después te explico. No, pero eso sí, vale el dato, ¿no? Porque, digamos, si efectivamente eso es así, si hay un interés, si Emelec está sondeando el tingangulo, que le caería muy bien al cuadro eléctrico, bueno, pues no hay antecedentes de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando sondearon a jugadores cuando se enfrentaban en partidos definitivos. Tenía contrato, Gaby, eso es lo que la gente hay que decir también. El tingangulo tenía contrato con un club hasta el 30 de junio. Y ya es libre. Él puede hacer... ¿No juega el tingangulo el fin de semana? No, para mí no juega. No va. Ese es el informe que tengo desde Manta. No juega el tingangulo. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Abogado Bonafont, Emelec, puede sacar fácilmente este partido, lo futbolístico, un poco de análisis también en lo que va a plantear en Manta, ¿no? Donde tiene las cosas bastante claras, donde con un gol está del otro lado con un empate también. Mire, en el fútbol no hay enemigo chico. Eso de que los equipos pequeñitos tienen un gran día, que no estoy diciendo que Manta es pequeñito, estoy hablando de manera general. Un equipo de media tabla puede tener un gran día, pero ha hecho una campaña débil y le puede ganar al equipo que ha hecho una gran campaña, pero tiene un mal día. El buen día de un equipo llamado pequeño supera al mal día de un equipo llamado grande y favorito. En el fútbol eso siempre se ha dado. No estoy diciendo que eso se va a dar en el partido. En el partido, Emelec tiene que plantearlo. Con un doble nueve que no lo tira al nueve por el costado de extremo, ¿no? Va a aparecer Romario Caicedo, Carabalía, hay que ver si lo ponen de lateral. Hay que ver si después de la buena actuación de Jackson repite con Rojas, porque el equipo le funcionó al técnico. Y en el centro de la saga le guisamón con Sosa, que hacen de libre alternado. Tiene un gran atajador. Atajador, no es un arquero de área, no es un de 18 yardas que se maneja como arquero líbero como es Ortiz. Es un gran bloqueador. Concentrado, Ortiz. De allí, Dixon, que ya no da pases de seguridad hacia atrás, sino pases hacia adelante. Sebastián Rodríguez, que es el ancla de este cuadro, el oxígeno y los espacios los maneja él. De allí, blindado sobre los costados, el cuadro tiene un doble nueve arriba. No nueve tirar sobre la banda, porque cuando tiran sobre la banda un nueve, no entiendo por qué. Pero Melec no tira al doble nueve, a uno de los nueve sobre la banda y otro lo deja en el área. Porque la potencia de un nueve está para jugar por dentro, no por fuera. Por fuera juegan los winners flexibles, los jugadores flexibles. Lástima, la baja de Zapata. Que se va a ver el técnico con quien va a reemplazar, dígame. No, partiendo de la base de que Melec siempre genera muchas situaciones de gol teniendo esos dos puntos arriba, porque prácticamente compiten todo el tiempo, ahora se va a enfrentar a otro esquema, porque Manta suele jugar con línea de tres, línea de tres convertida en línea de cinco. Entonces ahí van a jugar dos centrales mano a mano y uno va a sobrar. No va a tener esa profundidad que estuvo en el Clásico cuando jugó Rivero con Cabezas y León con Barceló. Entonces ahí es un poco distinto. Me parece que ahí va a tener que encontrar otro camino. Ok, pero Melec, atento y lo que le digo, profe, profe, escúchame. Melec no va a cambiar el juego directo que ellos tienen. Por eso es que en el Clásico le apareció a los 19 minutos una jugada y la tiraron. No era una jugada combinativa, era una jugada de pase largo para el primer penal, falta de Rivero contra Alejandro. Alejandro no hay que dejarlo recibir y si recibe no hay que dejarlo girar y si gira no hay que dejarlo transcurrir. Entonces hay que cometerle falta porque es difícil, es un nueve que esconde el tiro y sabe rematar. Cuando gira sabe rematar porque queda con el amplio arco a disposición. El otro, Barceló, que distrae mucho, distrae. La pregunta es, ¿quién será el reemplazo de Zapata? Porque Zapata es alguien que nunca lo ve en el piso, ganador en duelo, siempre el partido lo plantea por duelo, rematador desde afuera. Emelec, yo no creo que juegue, perdónenme la primera persona, fútbol combinado, trenzado, no. Ellos juegan directo, juegan fútbol directo en tres segundos, tres toques y en el área segunda pelota. Y como tienen dos jugadores arriba con precisión y certeza y elección, de eso ha ganado. Por eso este equipo muchas veces ha ganado partidos sin merecerlo. Ha aprendido a ganar sin convencer, lo cual es terrible en el fútbol. Porque en el fútbol la gente quiere 3-0, 2-0, pero convencidos todos que jugamos bien, sí. Pero el equipo ha hecho gol, ha hecho gol y ha aprendido a ganar sin convencer a mucha gente, a su propia pinchada. Y de esa manera va a plantear el partido. Pero como dicen siempre, es más fácil corregir mientras se va ganando. Y es lo que ha hecho Emelec porque ha ido de menos a más en este año, incluso en lo futbolístico. Más allá de que los resultados se le han dado. Tenemos que ir a una pausa. No, y eso es importante. Eso de corregir cuando se va ganando hay equipos que ganan y cuando ganan tapan todo. Yo pienso que a los jugadores buenos es más fácil corregirlo. Es diferente. A un jugador bueno es más fácil corregirlo que a un jugador malo porque el jugador malo está lleno, lleno de efectos. Entonces no sabes por dónde comenzar. Pero a uno bueno sí. A uno bueno dice, maneja bien el perfil, cuidado, la espalda a la tribuna, la pelota te va a llegar caminando. Cuidado con el juego de posición, cuida. Pero Emelec no ha tapado porque Emelec fulísticamente se ha visto mejor. Emelec sí ha atacado. No, no, ha tapado. No, ha elaborado. No, correcto. Me refiero a que con los resultados no es que ha estado tapando deficiencias. Al contrario, a lo largo de esta primera etapa ha ido de menos a más incluso en lo futbolístico. Es decir, ha ido. Lo acompaña en los resultados pero ha ido corrigiendo. Y ahora se ve un Emelec mucho más aplomado y con mucho mejor juego de lo que fue el arranque de este año. Recordar nada más que Emelec tiene 31 puntos con un empate hace 32 y listo. Está del otro lado, Barcelona tiene 28. Si Barcelona suma y Emelec no, iguala en puntos. Pero ojo que Barcelona tiene más 15 de gol diferencia mientras Emelec tiene más 11. Así que ahí estaríamos hablando de otra cosa. O sea que solamente estamos pensando que Barcelona le va a ganar al Macarán, ¿no? No puede empatar, no puede perder. No, Barcelona tiene que ganar. Pregunto, ¿no? No tiene que ganar, es lo único y de ahí esperar el resultado en Manta. Muy bien, les recordamos que, y excelentes noticias señores, porque en Pacific Car bajaron la tasa del 16 al 14% para consumos diferidos con intereses y avances en efectivo. Menos intereses, más historias. Una moto, ropa nueva y mucho más. Deja que todo te interese. De pacificar, historias, que vivir con el Banco del Pacífico. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más porque, ¿qué pasa con Renato Paiva? ¿Algo? Ya podemos empezar a apuntar un poco más a Renato Paiva de lo que viene sucediendo en Independiente del Valle. Bueno, no pudo con Bragantino el día de ayer por Copa Sudamericana y lo vamos a estar conversando aquí en estos... Pedacito de mi vida. ¡No te cuento a de junio! ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida. Ando por ahí con donde siempre os tocaron. ¿Ufredo, te gusta el reggaetón también? Porque siempre es un poco de música. Me encanta el reggaetón. Me encanta el reggaetón. Me encanta el reggaetón. Al fútbol que tiene que mostrar Independiente del Valle está fallando. Falta ese equilibrio que le falta al equipo. Lo debe dar el entrenador en cómo plantea también en los compromisos. Porque eso pasa, ¿no? Como que atrás se quedan un poco desprotegidos. Mientras que es un Independiente que genera muchísimas opciones. Pero no está siendo efectivo tampoco de cara al arco. Yo a Independiente lo veo como una empresa más que un equipo de fútbol. ¿Por qué como una empresa? Porque Independiente es una sociedad anónima. Es de propiedad de varios accionistas. Y por lo tanto, cuando el directorio de esa empresa considera que tal o cual jugador recibe una propuesta importante. Ellos no dudan en venderlo. Ellos tienen sus talentos siempre en vitrina. Y por lo tanto, no hay jugador que no tenga precio y que no pueda ser transferido. Por eso es que Independiente es un club solvente. Porque no se atranca con sentimentalismo con nadie. Está en la oferta, está en el juego, se vende, se va. Ahora. Eso tiene su pro y su contra. Su pro es que siempre está fondeado, siempre está solvente, siempre está mandando talentos de exportación. El contra es que ese entrar y salir le va creando dentro de un campeonato en la mitad del torneo el acoplar a Gaibor. El acoplar a Bauman, el acoplar, fueron tres jugadores que entraron. Entonces, eso le crea al técnico, sobre todo, cierto tipo de dificultad, el ir armando, rearmando. Independiente, por lo menos, yo creo que al año exporta de tres a cuatro jugadores. Pero entonces, Vito, Independiente prioriza por mucho las transacciones económicas en lugar de la gloria deportiva. Es lo que... Bueno, Independiente ha tenido gloria deportiva. Ya la gloria la tiene. Es el segundo club ecuatoriano que ha ganado un torneo internacional y llegó a una final del principal. O sea, ya la gloria la tiene. Ahora, el club es manejado por uno de los grandes empresarios del Ecuador, que lo mira como eso. ¿Por qué cree usted que por primera, única y última vez, un dirigente del fútbol ecuatoriano, como es el señor Michel Dellers, fue y compró un club en España para crear la asociatividad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de otro nivel. A Michel no lo presiona los resultados porque ya lo consiguió. Ya es finalista de América, campeón de la Sudamericana. Ya es lo máximo que un club puede aspirar. Entonces, ellos ahora lo que buscan es siempre la productividad, la rentabilidad, para que el club siga creciendo, para que el club hoy pone una pata en Europa, en el Numancia, mañana la puede poner en el Vicenza, en Italia. Y se sigue expandiendo como una multinacional del fútbol. Correcto. Con eso, entonces, aceptan y tienen paciencia para los procesos más largos. Por ejemplo, vamos a aguantar el tiempo de Paiva y lo que corresponda para que este equipo en transición encuentre nuevamente ese buen ritmo y esos logros. Abogado, ¿qué vio de Independiente en este partido? ¿Qué le faltó? Porque tiene que dar la vuelta, ¿no? Mire, Paiva es un gran entrenador. Y él sabe que presionar un gesto solidario, no individual. En Independiente presionan pocos, no los once. Un equipo que cuando tiene la pelota todos la tocan, pero en el momento de recuperar el balón lo hacen pocos. Cuando se pierde la pelota también fabrican, o sea, el mal pase, la penúltima jugada, fabrica un contraataje para el adversario que la toma descubierta, descompensado en la última línea. El mejor Independiente fue Pellerano, que no está más, ojalá que vuelva, era Frascarelli y Franco. No había Moisés todavía. Ese fue el mejor Independiente. Frascarelli queda, Pellerano puede estar volviendo, a ver si lo hacen jugar medio tiempo. Moisés está en Europa. ¿Quiénes tienen que jugar allí? Guy Boren. Frascarelli. Parabelli. Doble Winger. Parabelli. Parabelli. Parabelli, ajá. Parabelli, Parabelli. Parabelli. Sí, que es muy bueno. Guy Boren. Parabelli, el cinco, ese es el tema, porque todavía el técnico, el técnico todavía no tiene claro quién, si es Pellerano le da directamente liderazgo o no, pero Parabelli desde que llegó, que jugó contra los brasileños, fue un jugador que impone en la mitad de la cancha autoridad, coordinación, marca y presión. Parabelli es un tremendo talento. Cuando estaba Ortiz combinaba muy bien, otra de Independiente. Cuando ellos salen sobre el costado, Parabelli hace una especie de conexión, porque ahora lo han traído a Sornosa, ¿no? Hace una especie de conexión, él detrás del nueve. ¿Qué le faltaba a Independiente antes? Le faltaba gol, porque tenía todo. Parabelli iluminaba la mitad de la cancha. Pellerano era el que coordinaba los movimientos, marcaje por anticipo, no por choque, sino por anticipo. Tenía laterales bien altos. Salían con el arquero, hoy ya no veo que salen con el arquero y el cinco. No salían con los centrales, sino arquero y cinco. No era la salida de la Volpeana, sino más de Guardiola. Salían con el cinco y el cinco distribuía pelotas sobre los costados porque tenía tres ofertas de pase. Y Parabelli siempre fue el motor de este cuadro y ahora se piensa que juntarlo a él con Gaibor pueden dar lo que perdió Independiente, que fue Identidad en la mitad de la cancha, especialmente por el pasillo interior. Si usted, ojo, yo he visto que este cuadro por el medio, los que hacen relevo, los que hacen regreso, los que hacen repliegue, no llegan marcando hombre. Si marcarían hombre, le suavizarían la tarea a la última línea, a la línea de tres o a la línea de cuatro. Cuando ponga el profesor línea de cuatro o línea de tres, eso lo de menos. Pero los del medio, los de la mitad de la cancha, tienen que marcar hombre. Por eso usted ve que el rival le contraataca y le queda un desierto de pasto para invocar. Pero de ahí tienen Parabelli, lo tienen a Gaibor, el cinco hay que ver porque eso llena de dudas y tienen a un goleador que ayer lo votaron injustamente. A lo que vio sangre, el juez se dio cuenta, dice, no, ¿qué? Está para roja. Pero no era para roja, exageró. Fue la sangre, no fue la sangre lo que tal vez le terminó dando esa decisión. Ufredo, Fernando Gaibor, y justamente el abogado lo menciona, no es, es la otra pieza clave en el medio campo que viene justamente a acompañar, a reemplazar esa baja de Ortiz que ya no se encuentra. Pero de hoy podríamos hablar, y por la reciente historia y gloria que también mencionaba Esteban Ávila, conseguida por Independiente, que Gaibor ya ahora sí llega como a un club que, donde tiene que exigirse mucho más, o sea, de lo que está en Guayaquil City, ¿él puede sentir una cierta presión de que tiene que estar al nivel del Gaibor que vimos en sus años en MLEC? Fernando Gaibor tiene escuela, Fernando Gaibor tiene formación, tiene las bases, entonces para mí es fácil un jugador como Gaibor ir a demostrar a un equipo sin presión, pero con compañeros mejores ubicados, con mejor técnica. Que fue en Guayaquil City, ¿no? Pero por supuesto, con el perdón del City, pero el City no tiene los jugadores que tiene Independiente, va a jugar al lado del Pellerano, va a estar al lado de otros integrantes. Ahora, el problema es Independiente, que se resquebraja, lo tenía como Pepa en los adelantos, se juega con Murillo, se va Fernando Chiqui Guerrero, le dice chao a Independiente. ¿Quién reemplaza esa zona? Porque eran dos zurditos que hacían algo, que a con Murillo, Fernando Chiqui Guerrero, ya no van a estar en el club. Para mí, para mí Independiente, cuidado, se me va de picada. Voy a verlo después del partido de retorno contra el equipo brasileño por Copa Sudamericana, ahí vamos a ver qué va a pasar. No sé qué pasa con Independiente. Inicia bien, va al tope, pelea, pero cuando tiene que definir, me recuerdo el 2012, frente a Liga de Loja, no le pudo ganar, y ese año, 2012, que Barcelona, perdiendo en Cuenca, ganó una etapa. Ese año, desde ahí viene Independiente, sube, que baja, y en el momento decisivo, no perfora, no culmina. ¡Qué pasa, Independiente! ¡Vamos a ver la paiva! Muy bien, bueno, entonces, así será, vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecer en esta vuelta de la Copa Sudamericana la próxima semana, y bueno, una nueva etapa, ¿no?, donde Independiente se ilusiona con conseguir llegar a la final, y déjeme rapidito, antes de irnos a la pausa, nuevamente felicitar a Independiente del Valle por ese gran estadio que está inaugurando ya en torneo internacional. Aceleraron muchísimo el proyecto y avanzaron mucho más de lo esperado, y ahora logran ese sueño. Así que, la verdad, es un honor para el fútbol ecuatoriano. Quisiera tener 18 años para jugar en ese estadio, yo. Hermoso, bellísimo. Tengo la oportunidad de conocerlo, y la verdad, bellísimo. Nos vamos a una pausa. Volvemos con más en este fútbol, sí, para recordarles que, yo les recuerdo lo siguiente, y es que Ufredo Orbor tiene carro nuevo, señores. Anda ahí, paseándose por la ciudad, en estas fiestas de Guayaquil, bien, bien, con la cachina ahí, porque anda con el SUV que te ofrece todo en seguridad, potencia, diseño, tecnología y comodidad. Así es, estamos hablando del nuevo Chery Tigo 7 Pro. Eso era como 7 Pro, ¿no? Venga, hacía el tipo de tecnología, celular, todo, y te espera con el mejor financiamiento. Le pongo el crucero. En concesionarios Chery a nivel nacional, con el respaldo de Corporación Maresa. Le pongo el crucero, mi querida Gaby, y me voy en mi Chery. Se va también, claro. Pongo el crucero, como el pavo. A la península, a la península, ya, ven. A ver a toda su familia, está muy bien. Bueno, pues. Yo necesito uno de esos. Eso, para entrar. Bueno, bueno. Eso, eso es todo terrible. Pura y media, Guayaquil, cuenca con ese, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, a ver, vamos, entonces. Independiente del Valle, juega en su casa, donde siempre se ha hecho fuerte. Copa Sudamericana se lo ponía como opcionado a ganar su primer partido. Lo hace con el Bragantino, que ya lo conocimos, mientras enfrentaba al Emelec en Copa Sudamericana también, pues. Y un Bragantino que, en realidad, viene haciendo las cosas bien en Brasil. No tal vez con un hombre histórico rimbombante, pero viene peleando en el campeonato local. Y bueno, igual uno decía, Independiente va a sacar las cosas adelante, pero termina cayendo 2 por 0 con un equipo brasileño que no sintió la altura. Mira, Esteban Ávila, se empieza a cuestionar ya el juego de Independiente, que siempre en el juego de Independiente gustó, pero no se le están dando los resultados tampoco. A ver, primero, no quiero dejar de felicitar a la gente de Independiente por la función internacional de su estadio. El estadio de Independiente es un milagro. Estadio que ha ido durante la etapa económica e incluso social del Ecuador y que de poco en poco lo tenemos ya completo. Con iluminación, ayer fue sede de su primer partido internacional. Es maravilloso esto. Sí, felicitaciones. Sí, 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 definitivamente. Se me está decapado. Eso me parece primero. Luego, Independiente está en transición porque Independiente va a sentir muchísimo la ausencia de Cristian Ortiz. Es un jugador que tenía un peso muy importante en el fútbol, en la propuesta, en la producción del equipo. Y quienes han venido para reemplazarlo, sea Daibor, sea Zurdosa, no van a empezar de buenas a primeras a tener efecto en el equipo. Ayer, Independiente midió a un Bragantino fuerte en lo físico. Bragantino es segundo en el fútbol brasileño, solo detrás de Palmeiras. Es un equipo que viene de una evolución importantísima en los últimos años, merced de la empresa que ahora lo maneja. Gremio, que antes de ayer estuvo también en Quito y le ganó Liga. Gremio es último, pero Bragantino es segundo. Y ayer ese equipo de Bragantino tuvo muchísima fuerza, respondió hasta el final, casi casi que ni siquiera sintió los efectos del despliegue físico al cual estaba expuesto. Pero Independiente, hasta reacomodar fichas, hasta darle lugar a Zornosa, hasta darle lugar a Gaibor, hasta que Bauman, que ayer salió expulsado. Yo no sé si la expulsión de Bauman es correcta, no sé si el árbitro de repente como que tomó muy a pecho lo sucedido. La revisó en el bar, en fin, yo no sé si daba para expulsión. A juzgar por el golpe que sufrió el jugador podría decirse que sí, pero bueno, hay que verla con detenimiento. Ayer Independiente empezó a vivir una etapa de transición que tendrá que ser lo más corta posible si quiere llegar con posibilidades de pelear al final del torneo. Ya la Copa Sudamericana prácticamente se la ha terminado. Bien, ya está. Lo sentencia Esteban Ávila, cree que no puede dar la vuelta, dar la vuelta en Brasil. Pero Independiente del Valle, que lo hemos convencido como un equipo de hazañas. Lo que pasa es que, y ahí le pregunto a Esteban Andrés, Independiente muchas veces logró esas hazañas. De hecho era mejor visitante en los últimos torneos internacionales que de local en algunas circunstancias. Pero hoy pareciera que lo mostrado hasta ahora en este año, más allá de que estuvo peleando la etapa, futbolísticamente no convence, no te da esa confianza como para decir, puede dar la vuelta el miércoles. Lo que pasa es que las veces que lo ha dado vuelta y ha hecho la hazaña, tenía una estructura con más tiempo, más firme. Yo lo que veo de Independiente del Valle, lo que estuve viendo y lo que vengo analizando un poco, Independiente del Valle necesita tener un equilibrio. Es un equipo que propone, pero no marca en posesión. Los equipos que suelen tener esa estructura técnica, esa estructura táctica, como los grandes equipos del Barcelona, el Ajax, todos esos equipos, fíjate que las veces que le han tocado salir campeón, tanto en Champions League como en sus torneos locales, han defendido muy bien. Entonces en la Champions le han convertido pocos goles, ponen el Barcelona de Guardiola, defendía muy bien. Entonces, a lo que voy es, o el Manchester City-Guardiola, fíjate que le convierten muy poco, en la última Champions le convertían muy poco, a pesar de no haberla ganada, habernos ganado. Entonces, a lo que yo voy es a esto. Creo que el entrenador tendría que encontrar un equilibrio y decir, bueno, necesito un 5 un poco más posicional, digo, no tan que juegue tanto, que le dé un poco más de acción. Bueno, pero ¿eso era Pellerano o no? Claro, lo que pasa es que no te pueden convertir. Pero Pellerano ya no está con la energía suficiente. Eso también. Pero por eso digo que necesita un 5 más, que no sé si pegue más. Por eso lo llevó a Gaibor. Por eso lo llevó a Gaibor. No, Gaibor es un 5 creador, no es un 5... No es de construcción. Pero ¿qué necesitas en el fútbol, Esteban Dere? Yo creo que... Necesitas creativos. Y Fernando Gaibor es un jugador que te va a ayudar. No, no, no. Ufredo... Pero Vito, digo, Ufredo, ¿sabe lo que pasa? Que Independiente genera tantas situaciones de gol que le convierten tantos goles. Y un equipo que quiere pelear un campeonato tiene que tener su defensa, una estructura que le permita defender tras posesión o cortar el juego. O hacer un poco... El otro día a Católica le gana con pelotazos largos. Sí, un equipo más equilibrado. Pero ¿quién está fallando? Paiva, los jugadores. Porque a Paiva, después de la crítica que yo hice a inicio de año, ya Paiva ya estaba a la altura del Pérez Arniola, por ejemplo. No es criticable ni el entrenador ni los jugadores. Estamos hablando de algo táctico. Necesita un equilibrio, un cinco más, un risotto como tenía en su momento. Un cinco más que meta, que meta y entregue la pelota. Que no sea tan... que suba. Entonces, eso le va a dar el equilibrio a los tres defensas de atrás. Sí, sí, sí. Para sufrir menos goles. Bien, tenemos que hacer un corte. Pero al inicio de año, recuerdo, Fredo, diciendo que no le daba mucha vida a Paiva. Así fue Fredo. Dijo unos cuantos partidos y ahí vemos. Y Vito por el otro lado decía, no, Paiva está bien, va a seguir y vamos a ver qué tiene para mostrar. Así que ya volvemos un rato para conversar también sobre aquello. La abogada Bonafón también que nos cuente qué es lo que vio en lo táctico de Independiente. Nos vamos a una pausa. Pero ya volvemos con más. El abogado me preguntaba, altísimo de rating es este fútbol. En este programa tiene muchísimo rating. Siete puntos. Siete en febrero. Siete puntos. No te duermas. No te duermas. La Pepa. La Pepa. A ver, Pepa, vea. Inter de Milán prácticamente lo va a llevar a Felipao. Porque el técnico de la Lazio no lo quiere. Al Pago no lo quiere. Será solución Bruno Vides en el Orense. Y se confirma que el fin de semana Santiago Escoto llegará como refuerzo de liga. Otro volante de liga. Sigue gastando. Y el TIN, el TIN. ¿Cuándo fiscalizamos esas Pepas? Ya, pues esas Pepas que nada. Ninguna hemos oficializado. Dice, hay el 75% menos efectivo que el de Solano Perníe en el... Ni a 30 llegan, ni a 30 aquí. ¡75%!